Bendiciones. Habla la profeta Wendy Karevi. En esta ocasión, esta ministración la hemos titulado Mucho más. Hoy queremos comenzar haciéndote esta pregunta. ¿No te has cansado del poco a poco? De los paso a pasito. Desde que nacemos, esto es algo que aprendemos de manera natural, porque es nuestra naturaleza llevar un proceso de crecimiento. Cuando nos desarrollamos en el vientre de nuestra madre, mes a mes, poco a poco, vamos creciendo. Para poder hablar, primero balbuceamos y poco a poco comenzamos a hablar. En fin, el ser humano, por naturaleza, lleva un proceso. Yo creo que por esto es que cuando una persona pone un negocio o emprende algo, cree que poco a poco es lo normal, lo natural para poder crecer. Pero hoy vengo a hablarte de los derrepentes de Dios. Recuerdo cuando nació nuestro hijo el mayor. Un pediatra lo estaba revisando y nos dijo lo siguiente. ¿Ven eso en la espalda baja del bebé? Lamento decirles que tendrá problemas para caminar, pero quizá con terapia poco a poco lo superará. Cuando mi madre y yo escuchamos ese diagnóstico, no lo creímos. Pero el no creer en lo que el diablo te dice, eso es solo ignorar la montaña que se ha levantado delante de ti. Había que hacer algo más. Mi madre me dijo, tú y yo nos vamos a poner de acuerdo, porque en el acuerdo hay poder. Escrito está en la palabra de Dios. He aquí la importancia de a quién estamos escuchando. Romanos 10, 17 Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo hacer para mover esa montaña de imposibilidad? ¿Cómo hacer para establecer los derrepentes de Dios? Sabemos que debemos de remover para poder establecer. ¿Cómo podemos establecer lo mucho más abundantemente de Dios? ¿Saben cómo? Creyendo como Él cree. Dios no cree la realidad. Dios cree la verdad, pues ahí es en donde Él habita. Efesios 3, 20 Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Hay un poder que obra en nosotros cuando creemos en sus promesas que sobrepasan nuestra realidad. Así que, primero, ignoramos lo que el diablo nos decía. Después nos pusimos de acuerdo juntamente con el Espíritu Santo para crear una alianza invencible. Establecimos la verdad con un argumento mayor que viene y proviene de la verdad de Dios. Ignoras, te pones de acuerdo y estableces la verdad que está por encima de toda realidad. Ignorar al diablo nos hace más que vencedores. Después, esperamos lo que es natural para Dios, lo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nuestro hijo comenzó a caminar a los diez meses y una semana. Y no solamente eso, sino que tenía habilidades en sus piernas, tenía esa técnica nata, pues es natural para Dios. Oseas 4.6 Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Dios ama al que es constante en todos sus caminos y respalda al que establece su conocimiento. Escucha, no hagas las cosas como tú crees conveniente, sino como es conveniente para Dios. Jesús me dijo, mis pasos son tan visibles para los que me aman y tan invisibles para los que me desprecian. Pues para caminar mi camino no necesitas ver, sino obedecer. Por lo tanto, los que viven de poco en poco son aquellos que hacen lo conveniente. Y los que obedecen entran en lo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por consiguiente, vienen los de repente de Dios. Lo podemos resumir así. Enseñale a tu alma a serle fiel a Dios. Fiel, que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones. Y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Fiel, que muestra apego y sumisión a su dueño. Fiel, que muestra apego y sumisión a su dueño. Constantemente, pues ordeno a mi alma, serte fiel hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén.